Hola gente bonita, ¿cómo están? Muchísimas gracias por ver este video, espero que les guste, denle like, compartan. El día de hoy les vamos a poner lo que es un merengue un poquito modificado, más acelerado. Y le vamos a agregar un combo, lo cual le va a facilitar lo que es su coordinación, tanto mental como lo que es muscular. Espero que les guste y aquí vamos. Dos, cuatro. Repito. Uno. ¡Aguante! Los alquileros también nos mueven, los alquileros también nos mueven. La base que pide para mañana, boy, boy. La base que pide para mañana, boy y boy. Como la burra de mi casa, que no hay ninguna Y dos por ocho, que se sigue, dos por ocho Y dos por ocho, que se sigue, dos por ocho Y como que dice A quemar a juda, y por qué los queman A quemar a juda, y por qué los queman A quemar a juda, y por qué los queman A quemar a juda, y por qué los queman Aquí en San Pedro, en San Pedro, en San Pedro A sabana En San Pedro, en San Pedro, en San Eduardo No bailas romana con poca chica, en tu suelo no vacila Y quiero que bailas, y quiero que gozas Y quiero que bailas, y quiero que gozas, y quiero que bailas A quemar el juda, y por qué lo quemas A quemar el juda, y por qué lo quemas No bailas de cuesta, no falla buena No bailas, y vuelves a bailar A quemar el juda, a quemar el juda, and the moon A quemar el juda, y por la mañana, boy, boy A quemar el juda, y por la mañana, boy, boy Sué A quemar el juda, y por qué lo quemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les guste.